Muy buenas a todos chicos y chicas de youtube, aquí les traigo un nuevo episodio en el capítulo 5 de Dimensión Venku En el capítulo anterior como podemos ver, vamos a recapacitar, bueno no te voy a mostrar el capítulo anterior, o sea si quieres tú saber que pasó en el capítulo anterior Como yo tengo esta espada, esta armadura, como es que estoy yo en esta mina, tienes que ir al capítulo anterior, yo no te lo voy a contar, tienes que ir por ti mismo Pero bueno chicos, empezar, quiero decirles que todavía no he salido de la mina porque literalmente he movido un poquito donde estaba ya Y eso es lo que he hecho desde que terminé de grabar, básicamente no me he salido de la mina porque tengo la esperanza de que todavía puedo encontrar más diamantes Aunque bueno, ya por si vamos a buscar el camino afuera de la mina que es lo que me gustaría hacer en este episodio Como pueden ver acabo de seguir el... o sea, vi esta madera por acá y donde yo estaba por allá, si por allá con la mesa de castigo Ve esta madera, me vine por acá y por acá acabo de ver que acá... bueno por acá vamos a ver esto What the fuck, pero que me estás contando Pero que es eso de ahí Pero que me estás contando Ya tenemos diamantes, es que fíjate... Uy ese murciélago me ha dado miedo Fíjate que este diamante ya está, o sea literalmente... Al lado donde estábamos antes Es que te lo digo yo, el diamante a mí me busca Me busca el diamante, eh A ver, recogemos esto Chicos, diamantito encontrado Que gusto da, que gusto da Uh, lul, que es más de lo que espero A ver... Eh, no, este no Jope, ya yo me ilusioné con este Diamante Oh yeah O sea, empezando el episodio ya Encontrando diamantes Es que estamos que lo petamos Mira, primero que todo vamos a ver por acá Eh What the fuck Ese bajón de FPS, amigo What the fuck Oye, el diamante, no, no, no quiero perder What the fuck, por qué no se agarra el diamante Eh, no tengo espacio, no tengo espacio Necesito botar algo estas botas Esto por acá El diamante, el diamante, el diamante Es lo importante Has conseguido el logro de diamantes Pero cómo que lo he conseguido Si antes he picado diamantes Y no me ha dado ese logro Vaya estafa de juego, eh A ver, ¿dónde estábamos? Hemos venido por acá, ¿no? Si hemos venido por acá, por acá estábamos Lolo, o sea, pensar que por allá estábamos Y por allá O sea, literalmente por allá estábamos Y aquí está el diamante Qué loco, eh Qué loco Por allá arriba debe estar la salida O sea, por donde hemos venido Debe estar por allá Si bueno, no me equivoco Ponemos un poquitito Y a ver, con este diamante no voy a hacer nada Lo voy a guardar Y así ir por acá No tengo Antorchas, rayos No tengo antorchas Y bueno, por aquí no hay nada Absolutamente nada, ¿verdad? No, no hay nada No, a ver Seguro he picado para acá Hay algo Oye, oye Sí, 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 sí Ah, pues vaya Es una salida de la cueva, ¿no? Oh, oro, 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 oro Me viene muy bien el oro Me viene muy bien el oro No tengo antorchas ahorita Para iluminarlo O sea, yo de por sí puedo ver Pero me imagino que ustedes Estarán ahí forzando su vista Matándose por verlo Olol, ahí tenemos camino Ya sé No me tiene que decirlo Ya he visto los lápiz Los oligantes Ok Por aquí hay Por aquí hay mucho O sea, por aquí están las vías Lol, chicos Lol, chicos Lol Agarramos esto Porque me va a servir mucho Este hilo Estas telarañas me van a servir Para sacar hilo De ellas Bueno, en verdad dan hilo Vamos a dejar ¿Qué podemos dejar? Vamos a dejar esto Y empezamos A ver Agárrate el hilo, por favor Quiero el hilo Ok Con este hilo Vamos a empezar a Reconectar mucho hilo Y tal Porque vamos a Ah, pues eso Hacer Arcos y tal Necesitamos el hilo Para hacer arcos A ver Esto se está quemando What the fuck Agarramos esto Ah, incendio Un incendio, amigos Eh No me quiero quemar What the fuck Pero ¿Por qué todo esto Se está quemando? No Uf, uf, uf Casi Casi muero A ver, a ver Yo quiero salir de aquí Vámonos Casi muero, chicos Yo no sé por qué todo esto Se está quemando Oh Diamante Diamante Lol A ver No, por aquí no hay más diamante Bueno Lol Pero que me está diciendo Diamante por todos lados Amigo Eh What the fuck A ver Vamos a buscar por acá No, por aquí Estando donde yo estaba antes ¿Por dónde he venido yo? Yo he venido por acá, ¿no? No, por acá no hay nada Sé yo dónde he venido yo Ya ni sé dónde he venido Por ahí tenemos vías del tren ¿Qué tenemos por acá? Vamos a inspeccionar la zona Oro Esta vía me la agarro Estas vías yo me las agarro, la verdad Mira, se pican así, perfecto Y ahí estaba picanle ahí con un H O sea, what the fuck ¿Qué me pasa a mí? What the fuck Eh, amigo, 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 amigo Un esqueleto Uf Casi me da miedo ese esqueleto O sea Casi ese esqueleto Me pone nervioso, la verdad A escucharlo Agarramos esto A ver, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto lag? O sea, miren eso ¿Por qué hay tanto lag? Olé, el esqueleto me dejó un arco A ver Jope, despacio estoy muy mal, la verdad Me gustaría venir En otro rato Pero despacio estoy muy mal Eh, dejamos este pico ¿Qué ha agarrado por el pico? Huesos Con los huesos hago polvo Este polvo lo dejo ¿Por qué? Eh Por piedra, ¿no? O sea, por piedra Porque la piedra Y agarro ¿Qué ha agarrado? Cuero ¿Qué ha agarrado? ¿Qué podría dejar? Es que tiene una situación muy Dejo esto Agarro Perfecto Que tenemos el arco Me voy a poner el arco acá Ok, ya Ya estamos por el arco Agarramos este orito Por acá Eh, eh, eh Que hay aquí un Hay aquí un esqueleto A ver Diamante Espera Primero voy a deshacerme De lo que estoy escuchando Estoy escuchando sonidos Raros What the fuck ¿Vienes de arriba o de abajo? Ah, míralo Un creeper Un creeper Yo no veo el enderman Yo no veo el enderman Por favor El creeper se ha quedado pillado Se ha quedado pillado ahí Creeper Te quedas pillado En el peor momento La verdad Uf Me he puesto nervioso Pensé que había caído en lava A ver A ver Botamos esta hacha Agarro esto El creeper está acá Lo matamos Perfecto Agarramos la pólvora Genial No puedo agarrar la pólvora En serio Que juego más patético No puedo agarrar la pólvora Porque Si, si Ya la agarré O sea Increíble Chicos A ver He visto el diamante Sé, sé Sé No me lo digan Lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Vamos a proceder a irlo Antes de que se me olvide Por aquí Presiono un poquito la zona Oh Baúl con cofre Baúl con cofre Chicos Baúl con cofre A ver Ahí está el enderman Baúl con cofre De este lado Lo voy a señalar así Y así podemos saber Que tenemos Búl con cofre Allá El enderman Lo pienso matar Ya sé No me lo recuerden Lo pienso matar Tengo que dejar algo Para llevarme la pólvora Así Y me llevo la pólvora Ok El enderman Lo podría matar Ahorita Vamos a jugármela Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Chicos Me la juego Lo matamos A ver amigo Muere O sea What the fuck Increíble lag A ver Enderman Si decides morirte Increíble lag Dime que me suelta Enderpearl 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 Mira es que Mi suerte Mi suerte La pólvora Sinceramente la dejo O sea Prefiero el enderpearl Que la pinche pólvora Que ni siquiera salía Prefiero el enderpearl La verdad El diamante El diamante ¿Dónde lo he visto? El diamante El diamante Que he visto antes ¿Dónde está el diamante? Ey What the fuck Que el lagazo Me ha dado Estaba acá ¿Dónde he visto el diamante antes? Ahí ya está el diamante Diamante Voy por ti Tranquilo Espérame Diamante Joder ¿Cuánto diamante chicos? ¿Cuánto diamante? Increíble la suerte Que estoy teniendo Increíble la suerte Que estoy teniendo A ver No, no, no No, no, no Amigo Lava Fuera de aquí Perfecto Es que la lava No me gustó Y sinceramente La he eliminado La he finiquitado Uy, uy, uy No Uf Casi muero Casi muero Casi muero Me cago en todo Casi muero Casi pélula O sea, mi vida Mi vida Iba a morir Se pica así Y Por acá Oye, cofres Cofres Y de paso había marcado Un cofre por allá Así que tengo que ir A buscar el cofre Ok, tapamos esto aquí Perfecto chicos Cofre Lol A ver Tenemos pan Tenemos semillas de calabaza Que debería plantarlas No me alcanza Es que no me alcanza El espacio para todo Es que no me alcanza El espacio Agarramos esto Las semillas Debería Que debería dejar Por la semilla Eh, un pollo Un pollo Un pollo Creo que debería dejarlo A ver A ver que me hay aquí Ok, más pan Semillas de melón Genial Diamante Dos de diamante Me estoy quedando loco Me estoy quedando loco Es que yo no estoy creyendo Yo no estoy creyendo Lo que veo Yo no estoy creyendo Lo que veo A ver Que puedo dejar Dejo esta espada Perfecto Esqueleto 380 490 Muerte ya Ya Perfecto Y aquí agarramos Este hilo Este hilo Es que ya cuando regrese A mi casa Ya cuando regrese A mi casa Yo voy a estar Machetado de mi casa O sea, voy a estar El machetado del país Carnal A ver Dejamos esto acá Porque vamos a convertir Esto en polvo de hueso Y volvemos a agarrar Esto acá Y perfecto Tenemos 15 polvos de hueso Que lo ayudaremos Para O sea, lo utilizaremos Para el cultivo Esta vagoneta Oye, me la quisiera Llevar esta vagoneta Pero En verano la vagoneta Creo que se hace muy fácil Así que no voy a perder Mi tiempo ahí Es que me agarró No sé que me agarró Pero bueno Por aquí tenemos Un cofre también por allá Me imagino yo Sí, sí, creo que había Un cofre también por allá Agarramos todo esto Lole, es que este episodio Increíble Este episodio increíble Mejor que el anterior Mejor A ver Los lagazos que me ha estado dando Eso sí que no es lo increíble O sea, el lag que estoy teniendo No es lo increíble Pero bueno Yo Yo regreso por donde había ido Por aquí regreso Porque había marcado Había marcado yo Ya, ¿dónde es que está lo que había marcado? Había marcado Sí, por aquí Por aquí es Por aquí es Por aquí es Ok, me he caído aquí Pero bueno Una vez que me caigo Voy a presionar Inspeccionar Siempre chicos Inspeccionar Siempre Agarrarme No, es la pila soli La verdad Estoy forrada La pila soli Si vamos a seguir Por donde había estado Primero es que yo siempre Inspecciono Para ver si hay algo más Aparte de lo que yo voy A buscar ¿Dónde había dejado yo? O sea ¿Dónde yo vi el El cofre? No, no comento nada Es porque Estoy buscando el cofre Ala, ala, ala Oye, que no lo había visto A ver, a ver Me voy a guiar mejor Es que ya me estoy perdiendo Ya me estoy perdiendo Amigo Ah, por ahí está el cofre Por ahí está el cofre Bueno, creo que ese es otro cofre Ni siquiera es el cofre Que yo había visto O sea, mejor para mí Más cofres LOL Más fan Más semillitas Bueno, mientras más Mejor, ¿no? Como eso por ahí Agarramos esto Y esto Ok ¿Por aquí no habrá otro cofre? Tal vez sí Tal vez no ¿Quién sabe? Bueno No hay Parece que no Parece que no hay Pero ojo ¿Qué plata es? Espera No sé ni lo que iba a decir Mmm Buscamos por acá Debería haber más cofres Que debería haber más cofres Mira Por ahí está Esto O sea que el cofre Que yo marqué En teoría Allá no debería estar Debería estar Y What the fuck What the fuck El cofre que yo marqué ¿Dónde está? ¿Dónde está el cofre que yo marqué? A ver Es que No sé dónde está el cofre que yo marqué Mira cuántos zombies vienen por ahí Nada me importan La verdad Uy 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 Diamante 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 chicos Uy 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 Espera Cuidado Cuidado Que me llega a venir un zombie acá Y me tumba Oye ¿Qué lag estoy teniendo por acá? Agarramos el diamante Me asusto Me asusto Me asusto porque El zombie está acá Me asusto porque No quiero que el zombie Me tumbe la lava Básicamente Y por aquí más zombies Que todos van a morir Tranquilos Que todos tienen su turno Carnales Todos tienen su turno Y por aquí Te me caes Te me caes Te me caes Te me caes Tonticuelo Ok Aquí mobs No 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 me queme todo No 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 Tenía todo Todos los episodios Tenía diamantes Tenía las espadas diamantes Tenía todo Yo Yo es que no Aquí se acaba la serie Aquí se acaba la serie Cago en todo ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí? Adiós Adiós No puedo soportar más No puedo soportar más Es que este episodio lo subo Lo subo para que vean Por qué yo termino la serie Por qué yo termino las series Adiós Adiós Ya Dejen su like Adiós Aquí acaba la serie A menos que vea mucho apoyo La continuaré Porque es que si no Ustedes saben lo que es Volver a conseguir diamante Volver a conseguir Toda la suerte Que tenía hoy Adiós Adiós Y chao Ya Adiós Adiós Adiós